Pienso que lo más importante de hecho es el nombre y estábamos muy adversos a que se llamara Carmona Beltrán Arquitecto. Y después de algunos intentos salió el nombre y nos acabamos viendo y dijimos, yo creo que es ese. Hoy pienso que en retrospectiva la elección no podría haber sido mejor porque hemos ido atando cabos y significados a través de la madurez que vamos obteniendo, de los aprendizajes, de los errores y yo estoy convencido que no nos podríamos llamar diferente. Pero en ese momento pensamos que el nombre significaba todo ese intangible y esa materia de estudio y ese aprocho académico, pero también era algo súper tangible y que tenía la vocación de hacer y de transformar en arquitectura y no quedarse simplemente en las buenas ideas. Así es. ¿Qué tipos de materia hay en la oficina? Ustedes en la página que ya pusimos ahí en Facebook, por cierto ya estamos en vivo en Facebook, los que siguen en la oficina o van llegando al siguiente compromiso, nos pueden sintonizar. ¿Qué tipos de materia describen ustedes que tienen en la oficina, Gustavo? Es muy curioso, está interesante ese tema. Pues lo interesante fue que después de un rato de empezarse a consolidar el despacho, el estudio, llega un momento donde te empiezas a preguntar mucho más el propósito. Ya pasaste esos años, empiezas a pasar esos años donde primero es sobrevivir y ver cómo comes y sacar la nómina, etc. Y como que te empiezas a estabilizar un poco porque tampoco es así como que uff. Claro. Pero empiezas a tener cierta estabilidad de mente como para preguntarte por qué estamos aquí, a dónde nos lleva, cómo queremos enfocar el trabajo. Y empezamos a ver que materia en sí mismo tenía muchos significados, ¿no? Y no desde el uso, vamos a decir, esta cosa interesante que nos da la combinación verbal de decir materia prima y materia gris y todas esas cosas que quedó padre. O sea, queda padre y nos describe. Pero finalmente hoy esta materia tiene dos puntos que está abierta a la colaboración, estamos colaborando con muchos arquitectos, al discurso, a lo académico, a los diferentes aproches conceptuales. Entonces, se vuelve más una plataforma como despacho que algo rígido y limitado, ¿no? Buenísimo. Nos quedamos con eso. Nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos con Gustavo Carmona de materia. Estamos de vuelta. Estamos aquí en materia, más arquitectura. ¿Quién nos está saliendo? Ángel San. ¿Pégate? Sí, Ángel San. Buenísimo. Oye, qué gustazo, Gustavo. Sí. Este, fíjate, yo te conocía, pero porque yo fui espectador de tu plática en la marita. Yo tu cara la conocía. Sí. Mira, soy malísimo para los nombres. O sea, sí. Para los nombres. Es mucho de arquitectos, pero somos muy visuales. Entonces, ves a alguien y dices, lo conozco, pero que no lo tenga que presentar. O sea, el tipo que voy con Charly y te encuentro y yo, Charly, qué padre es mi amigo. Vamos, sigamos, sigamos. Ah, pues qué bueno que fuiste a Charly. Sí, y creo que cuando salimos, estabas ahí platicando con algunos de los arquitectos, saludé, te saludé seguramente. Ya, ya, ya era tarde. Esa plática todos dijeron que estuvo muy buena, muy buena noche. Buenísima. Buenísima. La neta, te lo dije, no fui. Qué padre, qué padre. Pero bien. Buenísima, bien interesante. Ahorita me voy a ir envolviendo un poquito más en los temas que platicaron antes, pero yo tengo una serie de preguntas que en los cortes que seguimos, que nos siguen viendo en Facebook, pero no estamos al aire con la radio. Pues te voy avisando para que sepas el tema. Sí, claro, claro. Bien padre. ¿Ya cuántos años tienen con el despacho? Pues mira, yo siempre digo que oficialmente de sentarnos a una mesa con las ganas de que salga, vamos a cumplir 11 años en noviembre. Ok. Oficialmente, como persona moral, nueve. Pensé que me ibas a decir mucho menos. No, no, fueron dos años de que dices, no, pues creo que ya tengo que dar una locura. Claro, claro. No, o sea, creo que ya no puedo estar cobrando balanitas y de cheques y córrele al banco para que es sábado y te van a cerrar, ¿no? Así es. Hay que cambiar el formato. Se acaban los clientes que quieren quemar efectivo, ¿no? Y ya pasas a un plano más empresarial. No, y ayer le contaba, Ángel, pues tienes todos tus clientes al principio que estás haciendo la pintada de la casa, la remodelación, el imprimializante, ¿no? Y me acuerdo esta señora que me decía, yo te doy tu cheque el sábado a las 12. Todavía me da tiempo, el banco me hiciera a las 3. Claro. La señora llegaba al cuarto para las 3 de sus aerobics. No, pues ya fregaba y entonces, ¿cómo lo va a pagar la gente que está en el banquete? Oye, chau, me pueden esperar al lunes. No, no. Y te veían así como tienes. Sí, sí, suele suceder. Yo creo que es parte del arranque, ¿no? Uf. Siempre. Sí. Es una materia, eso es una materia. Y realmente es como una materia de la escuela, se aprende. Hay esta parte de administrar, operar. No, el de operar. Y entender fiscalmente tu existencia. Exacto. Que no hay, o sea, dicen, es que ¿por qué no te lo enseñan en la universidad? No se puede enseñar. No te lo puedo enseñar. No te voy a encontrar ninguna. Porque hasta que no estás tú en el rigor de hacerlo, no te va a salir. No te va a salir. Vale. Cuatro, tres, dos. Estamos de vuelta en más arquitectura. Bien, Gustavo, para conocer un poquito de tus antecedentes, bueno, ¿dónde estudiaste? Y aparte de esto, bueno, tienes una experiencia de trabajo en Estados Unidos durante un buen tiempo que acerca tu práctica al detalle en específico, ¿no? Al entender el desarrollo ejecutivo de un proyecto de manera mucho más específica, detallada y con calidad. Bueno, de inicio al estudio. Bueno, estudié en la Nahuac de Norte y en la Ciudad de México. Bueno. Trabajé después un rato con el arquitecto Pancho Serrano. Ok. Y después me fui a hacer una maestría y por muchos factores acabé estudiando en Arizona, en Arizona State University, ahí en Phoenix. Y después me dió un trabajo en un despacho muy grande en San Francisco. Y muy, muy rápido me aventaron al ruedo a detalles altamente técnicos y de muchísima... Y hubo un clic porque creo que sí tengo algo de control freak en ese... Y volteas a ver acá, vamos a ver. Lo volteo a ver porque él lleva hoy en día... La parte ejecutiva. ...algunos de los proyectos de mayor complejidad de detalle de diseño. Ok, claro. Y muy temprano empecé a aprender que creo que contrario a lo que a veces se nos enseña en la escuela, el diseño no se acaba. O sea, tú empiezas un... y va mucho de la mano de nuestro proceso. Claro. O sea, luego me preguntan cómo es el proceso. A veces muchos arquitectos empiezan con nuestra idea general y van bajándola, ¿no? Lo van distinguiendo yendo hasta que llegan a un punto que cada quien llama ejecutivo. ¿Quién sabe dónde es ese punto? Claro. ¿No? ¿Quién sabe dónde es ese nivel de detalle? Es muy abstracto, yo creo, sí. Y nosotros de alguna manera empezamos a hacer este proceso donde en un polo tienes esta idea conceptual, este partido, este aprocho, el contexto, pero al mismo tiempo ya estás generando un detalle que defina el carácter y la personalidad material de ese proyecto. Y de ahí el chiste es cruzar el puente y encontrarse en el medio. Entonces es mucho más rico porque ya desde el inicio ya te comprometiste a llegar a ese nivel de detalle. Y el detalle entendido no como algo mega complicado o como demasiadas conexiones o como la cosita de la cosita de la cosita. El detalle entendido como una intención consciente de la participación de todos los materiales. Se hace en una parte muy artesanal, una parte muy depurada, muy sofisticada en el proyecto. Una jerarquía más pareja de todos los elementos. Sí, o sea, el detalle no es esta cuestión de lo chiquito, es la intención que redondea todo el espacio que legitimiza una experiencia, una atmósfera formal. Claro, de hecho, bueno, este dato que acabas de comentar va muy de la mano con un tipo de diseño, con una categoría de diseño. Puedo entenderlo así, Gustavo. Tu despacho principalmente se caracteriza o es reconocido por el high-end retail. ¿Cómo es este? ¿Cómo consiste el diseño de este tipo de clientes o de precios? Bueno, ¿y qué es eso del high-end retail? También establecer eso, ¿no? La historia de cómo empezamos a hacer este tipo de proyectos es larga, algo le platicaba a Ángel, y es algo que nunca me había imaginado. Entonces, en algún momento, yo incluso me cuestionaba mucho, ¿no? ¿Qué tan arquitectónico es este diseño? ¿Qué tanta legitimidad tiene? Sí, y en algún momento de la historia, cuando se gesta el poder hacer un libro con Arquín, etc., empezamos a cuestionar esas cosas. Y realmente no es tanto de que seamos especialistas en high-end retail. La pregunta fue, ¿qué tenemos en nuestros procesos o en nuestra vocación que hace un clic con clientes como ellos? Ok. Definitivamente, la escuela que nos dieron, a través del rigor de pensamiento, de su exigencia, de la calidad, de la depuración, formó un DNA que entonces se empieza a repartir en otros proyectos. Hace 4 o 5 años, el 60 o 70% de nuestros proyectos en el despacho eran retail. Hoy son no más del 27%. Estamos haciendo marinas, centros culturales, restaurantes, es decir, muy diversas. De hecho, eso trajo un problema operativo y muy interesante porque estábamos muy acostumbrados a poder hacer ciertas cosas un poco más predecibles en sus procesos y de repente todo explota como una bomba creativa muy interesante. Claro. Pero ese DNA que dejó ahí del rigor y de la disciplina aunado a la creatividad fue muy importante porque empezamos haciendo la labor de un arquitecto más local y acabamos siendo diseñadores para muchas de nuestras marcas. Entonces hoy desarrollamos sus identidades arquitectónicas, sus materialidades. Ok, claro. Y eso es un agasajo, la verdad, que te tienen esa confianza. Así es. Ahora, hay una frase que tienes que mencionar muy bien en esta situación, ¿no? La arquitectura mexicana es conocida como que tiene buen lejos, pero no tan buen cerca, ¿no? Esto refiriéndose al detalle. Y ustedes, por el tema del libro y otras cosas y a cómo han enfocado la práctica, es que, bueno, la arquitectura de ustedes tiene muy buen cerca. No que tenga más lejos, por supuesto que no, sino que el detalle en las cosas es concentrado, ¿no? Entonces, por ahí fue la parte del libro y que destacan ustedes sobre muchos otros despachos, por esa buena arquitectura de cerca. Y creo que va de la mano con el paulatino descubrimiento. Hoy decimos que materia significa atmósfera detallada. Ok. Y es una dualidad que encuentro muy interesante y muy apasionante, porque por un lado la arquitectura de la fenomenología, de la atmósfera, de la percepción, es subjetiva, es ambigua, ¿no? Es una realidad que crea cada persona a partir de algo que es real y objetivo, que es el detalle. Y vuelvo a lo mismo, no el detalle entendido como este momento muy chiquito, sino como la suma de intenciones conscientes en el diseño, que expresados en materialidad, construyen y legitimizan ese telón donde cada quien va a construir una realidad de lo que percibe, ¿no? A través del tiempo, a través de la luz. Entonces, creo que el clavarse en ese detalle o en esa intención más de cerca, finalmente es lo que tú estás percibiendo. Y sin quitar el compromiso de que estéticamente al final sea una forma en conjunto atractiva, creo que quita la loza o la piedra que a veces los arquitectos tenemos cuando salimos de la escuela, de que tienes que hacer algo que desde afuera y volando desde el aire se vea como esta caja perfecta. Entonces, pensamos que es más importante la forma del momento, que me gusta llamarle, que la forma del objeto. La experiencia, ¿no? Si los momentos están legitimizados por este trabajo material, para este telón atmosférico, la suma de ellos, por consecuencia, te tendría que dar un objeto bello o un objeto más sensible a su contexto, ¿no? Se hace una casa, se hace un museo, se hace una tienda, lo que sea. O sea, al final de cuentas, creo que te liberas un poquito y dices, bueno, sí sé mucho de este tipo de proyectos, pero no es que haga eso. O sea, hacemos el negocio, o sea, pensamos en atmósferas. ¿Qué uso tiene? Pues eso viene variando, ¿no? Diverso, completamente. Ahora, este tipo de situaciones y la trayectoria que llevan en la oficina, Gustavo, pues les ayuda a colocarse como despacho mexicano en un contexto internacional. O sea, que, bueno, muchos arquitectos buscamos hoy en día, ¿no? El saltar a una situación de mayor exposición. ¿Qué detalles o qué situaciones, qué puntos crees que ayudan a que se dé este salto para la chamba? Yo creo que esta parte de rigor y de, diría, como incansable compromiso por hacer. ¿Por qué vas a ver a Carlos? Sí, porque, o sea, venimos ahorita de una serie de reuniones donde lo que estamos hablando es, y falta ver esto, y falta ver esto, y falta ver esto, y mira el otro y vamos a necesitar este plano. Y estamos diseñando a un nivel, vamos a decir, ejecutivo, donde la creatividad sigue estando muy latente. Porque, más que un concepto, yo le llamo una estrategia conceptual. El concepto tiene que entender todos los contextos que te dan el material, el económico, el cultural, bla, bla, bla. Entonces, muy temprano en el despacho hacemos, tenemos este cliente, que es el primer valiente, yo le digo, ¿no? El que sin mucho conocer. Sin mucho conocer. Se ve, te dice, venga, hazme mi proyecto y hazme mi obra. Y construimos esta casa, a nuestro leal saber y entender, pero con mucha autoexigencia. Y creo que eso se empezó a manifestar en la intención. Y uno de los clientes que llevó la clienta, tenía unos amigos ahí y llevaba amigas de amigas, una señora alemana. Y tú sabes cómo son los alemanes, ¿no? Se fijan en lo último y el detallito y lo que alinea y lo que no. Así es. Y la señora, contrario a las mexicanas que entraban y, ¡ay! Se les vivían en la Lagos, esta señora entró, vio de lado a lado y dijo, me gusta. Me puedo reunir contigo. Y de repente ya estábamos haciendo un proyecto en el norte de Portugal que tenía que ver con la restauración y recuperación de una quinta de 300 años de antigüedad que hacían ruinas. ¡Wow! Entonces, cuando tú de repente tienes que entregar planos a constructores portugueses que hablan otro idioma, tú te tienes que comunicar gráficamente. Es un resloj para saltar la situación. O sea, en una casa que tenía un área más o menos de 240 metros cuadrados para la cual hicimos 300 y cacho planos. Ok. Entonces, de ahí salió y eso alineó muy bien también con otros clientes que tienen un nivel de exigencia en todos los sentidos muy bueno, ¿no? Me estoy imaginando la complejidad de ese proyecto por el tema de la comunicación, como comentas, Gustavo, y el hecho de las situaciones, digamos que artesanales que se dan en cada tipo de construcción, ¿no? Porque aquí en México nosotros sabemos que en un plano hay ciertas cosas que no se pueden plasmar como tal, que en el proceso de obra se dan como sobreentendido, ¿no? Y ahí cómo manejar ese tipo de detalles para saber cuál va a ser el resultado final. Pues bien, te puedo decir que es un proyecto que no ganamos un centavo, pero ganamos muchísima experiencia, muchísima empatía, y el cliente tuvo algo muy bello que es, nos mandaba muy seguido a Portugal. El cliente ya ni siquiera estaba en México. Se iba a ir a vivir a Portugal, pero mientras se construía la casa vivían en Angola. Ok. Claro. Entonces, había una confianza además que sigue al proceso. A ver, te tienes que ir a Portugal, vete. Entonces, no hacíamos 10, 12 días, de los cuales todo el día era estar dibujando detalles en la obra, porque aparte, imagínate estos muros de piedra y granito de cientos y cientos de años, pues ya aquí la roca se botó más, pues dóblale aquí la maderita y remátale acá, el rayito de luz a las 5 de la tarde entra aquí, entonces vamos a hacer aquí la oquedad. Decidías diseñando ahí, pero después lo queríamos documentar. Claro. Entonces, de alguna manera empezamos a tener esta costumbre de adaptabilidad a otro tipo de constructores, a comunicaciones más fáciles, más eficientes, y cuando vinieron retos de construir fuera, nos fue relativamente más sencillo. No fácil, pero dijimos, ya sabes de qué va, entonces de repente estábamos haciendo un proyecto embarbado, y ahí te cuento cómo es hacer que la gente trabaje embarbado, ¿no? Digo, está padre en la playa. Pero por el clima y tropical cambia. El calor, o sea, sube un grado y todos están echados en el suelo, ¿no? Sí, sí. Como si fuese a Yucatán, ¿no? No, aquí es rápido, créeme. Precisamente a eso iba Gustavo. Por esta parte en la que, bueno, ya se han hecho diferentes proyectos aquí en Yucatán, en Mérida, vemos uno muy, muy bello en Montejo, los que hayan visitado la Quita Montes Molina, el pabellón que está detrás de la casona, bueno, es trabajo de ustedes, lo cual es un tratamiento muy, muy sensible. Felicidades por eso. ¿Cómo ves este tipo de arquitectura? ¿Cómo ves la arquitectura de cerca en Yucatán, lo que se está haciendo, en tu opinión? Mira, yo siento que me identifico mucho con la arquitectura de Yucatán. Sí. Curiosamente, cuando me tengo que ir de Mastía y a cabo en Arizona al principio, te decía, fue como un shock, ¿no? Llegar al desierto, y después de un tiempo empecé a asombrar de la luz y de las propiedades que la luz tenía junto con el desierto, ¿no? Sí. La luz y su ausencia, las ondas, etc. Y es curioso que en un clima tan seco, el otro clima y el otro lugar en el mundo con el que me identifico plenamente es este. Ok, ok. Y la luz, de alguna manera, es muy similar en intensidad, pero con un contexto físico diverso. Sí. Y siento que hay un vínculo entre ellos dos. Creo también que la cultura del arquitecto yucateco rescata todavía mucho el oficio que hace la arquitectura algo más sensible. O sea, están todavía más preocupados por eso. Mientras que en otras partes del mundo se ha vuelto mucho más una prestación de servicios o simplemente una maquila de las cosas. Y eso creo que le da un toque muy humano en la arquitectura de aquí, y lo creo de verdad. Y va también muy de la mano, de la manera de hacer el yucateco. Entonces, es algo que creo que lo hace muy especial. Más allá de meterte a una discusión de los estilismos de este u otro arquitecto. Y las modas, etc. Como materiales, a veces, que somos muy ricos en materiales locales, pero digo, así en un lado también, aparte de los materiales, entiendo un poquito tu comentario, Gustavo, referente al esquema de funcionamiento, la importancia que tiene a veces el esquema sobre el contexto, ¿no? O sea, de que hoy, ¿dónde estamos? ¿Cómo está la topografía? Aunque nuestra topografía para todos es plana. Bueno, nosotros si tenemos una piedra, ya es una topografía. Hay montaña, hay montaña. O a mí me decían, cuando empezaba yo a venir, me decían, ahí en el monte, yo volteaba y decía. ¿De qué me hablas? Ahí en el monte. ¿Cuál es? Ya entendí. O preguntas, oye, el terreno es plano. No, no es plano. Ahí la aja. No, bueno, para muchos es planísimo. O sea, no. Así es. Bueno, antes de salir, les platico. En ángulo de arquitectónico, lo bueno se siente. Y recuerden que tenemos Elbex by Designers y tenemos el 40% de descuento en toda la línea de Elbex de aquí hasta el 31 de mayo. Aprovechen, aprovechen igual los regalos para mamá y las remodelaciones en ángulo de grado arquitectónico. Vamos a un corte y estamos de vuelta en más que arquitectura. Está muy callado eso, ¿no? Está muy callado. Sí, porque... El monte. Y decía, me fui al monte. ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? Y le digo, es que el monte ya se gastó. Ya se gastó el monte. Dice Eduardo Barragal, dice, muy fina la visión del arquitecto Ángel Sánchez. Saludos, Lalito. Gracias por escuchar. Saludos. Gracias, gustazo. Nos vemos. Cuídate. Charlie, muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias. Todavía bien. Ay, en la oficina lo están oyendo. Ah, qué bien. ¿Qué? Que están todos pendientes del... Son, son, son... De verdad es que... Es buena banda, ¿verdad? Mi equipo es... Es buena banda. Como diría Carlos Márquez, los amo. Oye, claro que viste el café de acá. No, ese... Ese café estoy alucinado. Le hice la marca, el logo, el branding, toda la música, el video. Me encanta. No, no, no. No, no, no. Además, ese güey creo que iba a sintonizar a esta vez. Es increíble, sí. No, no, me escucha que lo digo aquí. Sí. Si se me siente. Porque ya sabes que también es... Se escucha. ¿Ahorita? Sí. No, 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 pero no en... No, estoy en corte. Claro. No, pero sí se escucha. Carlitos. Te amo. Es increíble y lo sabes. El otro día estuvo con nosotros. No, no, no. Nos vacilamos de una manera. Sí, no. Es rebueno. Eso, eso es la oficina que me gustaría platicar al final. Es uno de los puntos de que armar un equipo tiene, tiene un chiste súper, súper. Es otro trabajo y el tema organizacional y el ambiente de la oficina y todo. Es algo que hay que echarle mucho, mucho cojo y muchas ganas. Es trabajo, tiene cuentas, ¿no? O sea, o sea... Híjole decir, la verdad es que... Oye, José Nahuatl está... Es el proyecto más importante de la oficina. No es... O sea, la arquitectura de las personas. De verdad, no por chorar. Sí. Pero es bien complejo. Es lo más difícil. No tienes una varita mágica. Sí. Y como todo en la vida, cuando crees que va por un lado, todo viene por el otro, ¿no? Entonces, te vas también curtiendo un poquito, pero creo que al final tienes que hacer las cosas por convicción. No para que te den un resultado necesariamente. Porque al final, de lo único que tenemos control es de nosotros mismos. Así es. Entonces, si tú fincas expectativas de... Es que a él le di y entonces va a ser... Hazlo porque te cuenta que es lo correcto. Ahora, si toman la oportunidad, si se suben al tren, ¡Mota, increíble, bienvenidos! Y entonces van a llegar hasta... Sejan mucho los consejos y ese tipo de cosas para poder... Sí. ...para poder crecer, ¿no? Para poder... Tiene mucho que ver con eso y con las culturas de los despachos del miedo, les llamo yo. O sea, puta, el arquitecto... Ah, que es el terror, ¿no? Cuando llegas. Porque va a llegar, va a gritar, va a decir que todo está pinche, que está horrible, va a romper planos, te va a sentir... Hacer sentir como lacra. Entonces, ¿pero qué lealtad vas a generar ahí? Cero. ¿Cuántos años...? O sea, ¿cuánto va a durar la apropiación de alguien por su proyecto? Entonces, no es darles por su lado. O sea, sí hay que apretar intelectualmente, creativamente, profesionalmente. Pero creo que es mucho más interesante, más retador, si en vez de poner una barrera, tú te expones, de hecho, porque te tienes que exponer para empoderar a la gente. Claro. Tienes que hacerte bastante vulnerable. Sí. Porque entonces el arquitecto que no se equivoca es el arquitecto, pues, que va a ser a morir solo. Sí, sí. Morir solo no en la vida, sino en la obra, o el día que esté enfrente del cliente. Un proyecto, una junta, lo que sea. Y finalmente, decía un día Johanny Palasma, la arquitectura y la medicina son las dos vocaciones más nobles del hombre, porque tienen que ver directamente con su dignidad, con su calidad de vida. ¿Qué es eso? Entonces, cuando tú piensas eso, ni modo que diseñes bajo un esquema de mía. Claro. ¿Qué arquitectura? ¿Qué puede ser que no sea la intención? Yo creo que la empatía de cómo tú estás, la inyectas en un proyecto. Y te voy a decir una cosa, no quiero generalizar ni decir este y este, pero hay muchas obras que en realidad... Sí, ahorita, ahorita sí. El próximo corte, tranquilos. No es sobre el... Estamos de vuelta en Másca Arquitectura. Bueno, platinabas durante el corte, Gustavo, algo muy interesante. Ustedes en materia le ponen muchísima atención al tema organizacional y creen que cada personaje, cada actor dentro del ejercicio, de la arquitectura, tiene un valor más allá de lo profesional, ¿no? Y desarrollar a cada una de estas personas dentro del despacho para que hagan un mejor papel y hagan un despacho, pues, a forma de equipo, pues, es parte de la clave que les ha funcionado a ustedes. Entonces, ¿cómo funciona esto un poquito? Pues, mira, decíste cómo funciona, no lo sé. ¿Por qué? Porque creo que... Porque no hay receta mágica tampoco, ¿no? No hay receta ni varita mágica. Creo que... Creo que hay más que nada una convicción. Sí. Definitivamente no hay una perfección en esto, ¿no? El factor humano es todo menos perfecto. Ok. Pero creo que... En los old times, en el old school, el arquitecto era este... Este personaje muy arriba, ¿no? Que tenía una gran separación con lo mundano de los dibujantes, ¿no? En el que el despacho se podía llamar Gustavo Carmon Arquitectos, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y el legado se muere con eso. Y a mí me llama mucho la atención cómo llevaba su despacho Charles Simps. Ok. Y cómo la gente que trabajó con él hablaba de él. Dices, ¿cuál es tu sueño como arquitecto ese? ¿No? Dejar alguna escuela, dejar alguna semilla que pueda seguir germinando dentro de nuestro despacho o fuera de él cuando cada quien tiene su ciclo. Entonces, es muy interesante porque creo que trabajamos a partir de tratar de formar empatía. Y la empatía creo que se da... No es, soy tu mejor amiguito de la escuela. Claro. Es, ¿cómo hacemos que nos podamos empoderar y engrandecer el uno al otro? Y eso no quiere decir que no te voy a exigir rigor intelectual, rigor creativo, disciplina, no. Todo lo contrario. Pero vamos a darte las herramientas y entonces eso genera una apropiación que perdura mucho más. La gente realmente suda y cree en sus proyectos. Entonces, cuando la arquitectura como vocación noble de la humanidad, porque lo que te decía tiene que ver con la dignidad de la vida del hombre, pues una persona que está convencida de su proyecto va a transmitir eso en lo que diseña. Sea que esté diseñando una puertita o esté diseñando un plan maestro. O sea, lo creo finalmente. A veces me pasa que entro a espacios que en una revista se veían increíbles y vas al proyecto. No es para tanto. El proyecto es frío, el proyecto es estéril. Sí, no tiene la actitud que prometía. No tengo una vareta universal para castigar o guardar, pero si volteo muchas veces a ver la estructura organizacional de esos espacios, es así, es el arquitecto solo y nadie más. Entonces, el orgullo que a veces uno puede sentir, la satisfacción de ver que tu propio equipo tiene sus triunfos, sus logros, sus caídas, sus errores, es más rico, es más interesante. Hace, hace, o sea, sí creo que mi proyecto actual y para el que son subidones y bajadas es mi grupo que si están escuchando les mando un abrazo super cariñoso. De hecho, por ahí tenía un saludo de uno que se fue a estudiar a Colombia, saludos a a Yair, por ahí está, pero la verdad es que todos tienen su personalidad muy sui generis y aportan cosas diferentes, entonces, nos interesa gente sí con mucho talento, pero me parece que hoy es más la actitud y después la actitud. Ok, claro. Porque la actitud si no la traen antes, está cañón que se pueda trabajar. Está muy, no puedo decir la palabra aquí en radio, sí se puede. Está muy cabrón. Ok, ahora, Gustavo, durante el tema de mencionar diferentes proyectos, el tema de vivienda, el tema de la casa, habitación, surge como un sentimiento a veces un poquito más profundo, ¿no? Como arquitecto, ¿qué feeling tiene este proyecto de la casa, habitación para el desarrollo profesional? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Creo que es un proyecto que para ser totalmente arquitecto tienes que alguna vez trabajar para una casa, habitación. Ok. Y yo creo que más allá de lo estético que puedas lograr, de las atmósferas o del fenómeno, creo que tienes que estar enfrentado a la condición humana de un cliente residencial. Ok. Porque muchos clientes te expresan necesidades y tú, y estamos muy convencidos en el despacho que hay que descubrir el anhelo detrás de la necesidad. Ok. A veces, el cliente del pabellón más volviendo decía, yo quiero un techo. Dijimos, no, tú necesitas un pabellón. Pero no por sapiencia, sino después de una serie de estudios, ¿no? Claro. Un cliente dice, yo quiero todo esto para mi casa. Bueno, ¿quieres eso? ¿O qué es lo que quieres que suceda? ¿Cuál es la experiencia que anhela? Lo que necesito. Sí, claro. A ver, tenemos clientes, por ejemplo, para quienes diseñamos tiendas concepto, que realmente te metes, o sea, ya lo estás haciendo de psicoterapia. Y en un tema comercial que no pensaste que sucedería, ¿no? Eso, a ver, sucede, no hay un proyecto que no nos sucede. Ok. O sea, de ningún tipo, lo que pasa es que el cliente muchas veces no es el usuario. O sea, el proyecto, en la casa habitación el cliente es el usuario. En otros, el cliente, pues va a administrar y va a sacar dinero, o va a administrar y lo va a rendir, yo qué sé, pero el usuario es tu otro cliente mudo por el que tienes que defender el tipo de espacios que vas a hacer. Claro, claro. pero este, pero la casa te confronta, yo creo que a tu propia humanidad, porque muchas veces ves reflejados en los deseos y anhelos, o sea, lo que subyace a detrás de la cara del cliente. Ok. Que a veces te metes en temas muy profundos y cuando conoces eso dices, oye, te lo guardas porque es algo muy privado, pero lo pones en el proyecto, ¿no? Está impreso. Que no se haya sentado en una mesa donde está el señor y la señora y empieza la pelea de quién tiene razón y quién quiere esto y quién quiere otro, hasta que un día aprendes y dices, oigan, 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 a ver, time out, ¿no? Sí, ¿Se ponen de acuerdo y me hablan? No, si no empiezan las amenazas de yo quiero mi cuarto separado y no, o sea. No, 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 yo quiero excusados separados, ¿no? Porque mi esposo pues nada más, no. Le da mucha champa. Fíjate que es parte de lo que comentas, Gustavo, porque normalmente cuando alguien te deja, se dice coloquialmente, cuando alguien te deja entrar a su casa, pues es como que te abre las puertas de su casa y de su intimidad, de su espacio privado, ¿sí? O sea, tú puedes recorrer el baño, el cuarto, lo que sea y si le haces su casa, es algo más allá, ¿no? Sí. Es algo más allá de recorrer la casa privada de alguien. Y muchas veces esta idea, a mí me molesta mucho la idea de profesionalización de la arquitectura y no de oficio de la arquitectura porque ha hecho que se nos vea como meros prestadores de servicios. Ok. Y realmente creo que la parte más increíble del arquitecto es que hace algo de donde no existía nada. Claro. ¿No? Entonces, vas a confinar y hacer espacios donde estas personas probablemente pasen 35 años de su vida, donde les nazcan sus hijos, donde se peleen, donde se divorcien, donde festejen la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. que decía, no vamos a hacer ni lo que el cliente quiere, ni lo que nosotros queremos, lo que el proyecto pida. Claro. Entonces, cuando ese entendimiento lo tiene cliente y arquitecto, hay una complicidad increíble y a esa complicidad se empiezan a sumar también todos los que participan de la obra, los proveedores, los constructores, los carpinteros y entonces entienden que hay más allá, hay algo más allá de simplemente entregar un producto. Todas las partes se suman. Claro. Y eso es bellísimo. Cuando tú logras subir al barco esas complicidades, ya, ya, ya. Estás viento en popa. Sí. Ahora, quisiera tocar un punto en el tema de estas relaciones, en el tema de la experiencia, regresando un poquito a la arquitectura de retail, la arquitectura comercial, que hemos a veces desvirtuado estos espacios o demeritado su uso, ¿no? Y no entendemos que ha tomado un lugar muy, muy especial en la cabeza de todos nosotros como consumidores del mundo la experiencia de ir a una tienda, ¿no? Porque hoy en día se compra muchísimo por internet, pero, como platicabas, el crecimiento de estos establecimientos físicos también ha crecido. Entonces, es un poco chistoso entender esta relación de situaciones. Sí, digo, como te platicaba, en algún momento nosotros mismos cuestionamos mucho la, no sé, la validez o la legitimidad de esta arquitectura, ¿no? Y fuimos entendiendo con el tiempo que la tienda es al producto lo que el templo era para la fe. Así es. No me toca juzgar si está bien o está mal, pero la realidad es que mucho del tiempo que las personas utilizan lo utilizan en este tipo de espacios. Entonces, hoy marcas o personas nos piden crear una identidad para ellos y generar permanencia y estadía de las personas en espacios que les proporcionen una experiencia diferente que hable de sus valores. Claro. Muchas de estas madres hoy dicen, bueno, yo tengo un legado artesanal, yo tengo una vocación por ciertas cosas, yo rescato tradiciones, o sea, no todo es, y esto va desde lo, o sea, en todos los rangos y esquemas económicos y la gente hoy tiene una necesidad más grande de legitimizarse a través de diferentes productos y cosas independientemente de un nivel socioeconómico. Claro. Entonces, son importantes espacios. En ese cuestionamiento que te platicaba que nos hacíamos tuve la oportunidad de tener un workshop de diez días una vez con Johanny Palazma, ¿no? Es una locura. Y ahora he leído sus libros, es una locura, y la locura fueron estas pláticas de desayuno con él o cosas así, y en una de estas le platiqué mis sentimientos y me dice, ¿tú conoces las tiendas de Marimeco? Digo, sí, como en una marca suecan, yo empecé haciendo tiendas de Marimeco. No te imaginarías que Johanny Palazma sea. No, se me cayó el tenedor, Claro. Y me dice, creo que los arquitectos que hacen tiendas y restaurantes y entienden ese ritual de experiencia, tienes que vender otra cosa, son los que mejor entienden la creación de atmósferas y fenómenos. En ese momento me voy a trabajar y me dejo de idioteses mentales. Y lo bonito es que hoy los proyectos que seguimos teniendo son proyectos donde vamos más allá y estamos cuestionando desde el día uno junto con nuestros clientes qué nuevo vamos a diseñar, cómo vamos a expresar sus valores y eso ha sido muy enriquecedor. Así es, buenísimo, buenísima observación Gustavo. Man, decías, tenías un, dijiste al inicio del programa, tengo unas dudas que voy a estar programando a lo largo. Claro, hemos estado tocando algunos temas, fíjate, Gustavo, comentas esta diversidad de posibilidades, o sea, diversidad de diseño que se puede dar en el despacho, haciendo partícipes a toda la gente que tenemos, que cada quien imprima su creatividad, sus capacidades y todo, y sumar. Hay algunos despachos que no dudo que hagan esto, pero por algún motivo el resultado de su arquitectura pareciera una firma muy clara, yo sé que ese edificio lo hizo tal persona y yo voy a otro lado y ese seguramente lo hizo tal persona y lo mismo, y llega a tener un tipo de lenguaje muy claro de cómo se tiene que hacer las cosas siempre, cómo entender esto dentro de la arquitectura, los estilos, los modos, dices, todo esto. Los modos más que los estilos porque bueno, en algunos casos no son estilos, son firmitas, ¿no? Yo creo que los estilismos son un callejón sin salir en algún momento porque te, 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 te encierran en un compromiso y a veces tú mismo te pones te pones un chaleco de fuerza para poder explorar. Creo que es más interesante buscar materialidades. Decimos que los materiales se pueden repetir, la materialidad no, porque es la relación de estos materiales y su solución contra el contexto en el que están. Una aplicación muy en específico. entonces, digo, hay gente que dice, oye, ustedes son los, los arquitectos se los silla, ¿no? Porque hacen muchas selosías, sí, nos encanta porque tratamos de trabajar mucho con la luz como primer material. Creo que hay, en nuestra obra se puede encontrar algunas vocaciones que tienen un hilo conductor o ciertos, o cierto carácter, pero sí creo que hemos tenido la fortuna de hacer cosas que difieren mucho de otras y que creo que son únicas, cada proyecto es único como cada persona porque deberías de ayudar, incluso el mismo cliente pero en otro lugar con un programa ya no es lo mismo, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, nuestras fachadas de Buitón, hay muchas que tienen la flor de Buitón en la madera, si estudias bien los paneles, ningún panel, o sea, ninguna fachada se repite al 100%, hay un twist, hay un rebaje, hay una curvatura, no hay una igual. Experimentación material estamos volviendo a empezar, estamos volviendo a empezar. Y son muchas. Y creo que eso es interesante y eso también anima mucho cuando decías, oye, deja que los demás hagan, creo que te toca liderar la parte de poner los ingredientes sobre la mesa y dejar que ellos los combinen y entonces es mucho más rica la conversación cuando regresan con alguna propuesta o con varias propuestas a las que puedes reaccionar y decir, por acá, por acá, o por acá no, pero si los ponen en pausa y dices, ¿sabes qué? Déjame yo lo dibujo todo y entonces después tú nada más lo pasas en limpio, está cañón. Entonces, está más padre que avanzan, ponen, después si llegas a veces les cambias lo dicen, oye, pero por favor, nada más no, no vayas a cambiar tres horas antes. no vas a cambiar todo. Sé que se están riendo. Porque si lo haces. Sí, porque la arquitectura es así. Porque es lo que pide, y no es que digas, oye, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que falte una hora para llegar a cambiar. Pero como te anima tanto lo que vas viendo, o sea, si hicieran un trabajo aburrido, pues ya mételo, ¿sabes? Pero llegas y lo ves y dices, híjole, aquí estoy alitantito, ya alineo con esto o que mira la orilla. Entonces, uh, es una cadenita, pero al final del día también, cuando ya lo presentas, o sea, se siente bien. Sí. Se siente bien. Buenísimo. Nos quedamos con eso, Gustavo. Vamos a un corte y estamos de vuelta en más que arquitectura. Julio, cuando regresamos, hay que decir lo de la página, porque si no, el podcast, me gustó. Sí. Lo busquen. Lo busquen, lo busquen, y no lo busquen. Ya, nada más empiezo, empiezo. ¿Cómo lo digo? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Tengo algo que cuando voy a lugares, el ascent se me pega rapidísimo. Yo voy a Monterrey, a Santiago de Chile, a Puerto Rico, con mi esposa. A mí, lo tengo, y la gente dice, se está burlando. Este güey se me duro, y no, te lo juro que se me pega rápido. Lo llevo a México, me quita. Sí. Pero así es. Sí, sí, sí. A mí el ascento yo creo que me quita. Ojalá haya escuchado, haya escuchado Carlos, tu, tu interpreta. Increíble. No, él no sabe que, él no sabe, lo hago, yo lo quiero, lo dibujo, le hago el logo, el video. Todo, todo. Rubí, Alejandra, Briseño, Edgardo Esquiliano, saludos a todos, Jorge Bolio, saludos a Rubí, saludos a Edgardo. Ay, mi querido George Bolio, qué bárbaro, a este le voy a mandar un saludo. Está toda la banda, creo. Sí. Sí. ¿Con qué te gustaría hacer, Gustavo? ¿Cuánto nos va a quedar? 5 minutitos. Bueno, pues, este, no sé. ¿Qué te da el punto de la importancia de los medios y las redes sociales hoy en día en la chamba de nosotros como arquitectos? ¿Cómo lo digas? ¿Cómo digo? ¿La importancia de qué? Los bloopers, ¿no? A ver, sí, sí, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Lo encuentro, lo encuentro y no lo encuentro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿La importancia de qué? Los medios sociales, los medios, las redes sociales, para la chamba y, este, ¿cómo lo usan en materia? ¿Qué tanto sí o qué tanto no? Ok. Es buen punto. Y, hablabas ayer de un libro que está muy chingón, el de, me lo tienes que pasar, porque la no sé. Ah, puede haber reconocido la lectura. el de los creativos y mencionar el tema de las tarjetas y entender que, que bueno, cualquiera que sea nuestra profesión, ¿no? Como nos presentamos a la gente, así es como te entiendo, ¿no? Sí. Hay, hay ejemplos. Ah, sí, sí, puedo dar una buena recomendación. Cuatro, tres, dos. Estamos de vuelta en Más de Arquitectura, a carácter se me atoraba. Bien, Gustavo, un poquito para concluir el tema, nos queda poco tiempo, no sin antes mencionar dos puntos importantes. Uno, ¿qué papel juegan los medios y las redes sociales en el desarrollo profesional de materia? Pues, creo que hoy, alguna vez alguien me dijo, creo que es importante comunicar el mensaje de lo que estás haciendo. Sí. Creo que hay una parte muy positiva de esto. Creo que la parte del peligro de las redes sociales es que muchas veces, sobre todo con jóvenes arquitectos, se puede, como, como, forman de esta vertiginosa comunicación y rápida y rápida. Y los sensacionalistas. Creo que parece todo muy fácil. Ok. Y que los resultados tienen que venir rápido y a veces nada más comunicas una imagen que es un punto en la historia y no necesariamente el sacrificio, el esfuerzo, el empuje que tienes que estar un día y otro día y otro día y otro día. Entonces, es bueno verlas, recomiendo no consumirlas. No sé si me explico. Sí. Porque tú vuelves adicto. Pero tienes que estar. Además. Pero tienes que estar. Creo que tienes que estar y formas parte de un mundo muy heterogéneo de ideas. Entonces, es positivo. Trata de ser lo más honestos en lo que se suba, en lo que se presente. Nosotros subimos nuestra chamba. Claro. ¿No? Y vemos que es. Y es lo que hay. Pero ya cada quien juzga la que es. Buenísimo. Ahora bien, traes un libro muy interesante. Pues. Nos vas a compartir una lección. No, recientemente no, recientemente me encontré con, me reencontré con un libro que ya había leído hace un tiempo. Sí. Que se llama El Tao de la arquitectura. Le damos Y Tiao Chang. Ahorita lo escribimos. Y es un libro muy bonito. Yo sé mucho de subrayar los libros. Se los recomiendo a todos los arquitectos. Sí. Y este, y es un libro que te puedes ir leyendo de poquito en poquito. Ok. Sí, de hecho está de leadito, pero está. Sí, no, está. Y hay una serie de croquis. Es una manera muy zen o una próxima un poco más budista de entender la arquitectura y su relación con el ser, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque el aprendizaje de la cultura oriental para nosotros como occidentales y como arquitectos creo que es sumamente importante. Te da otra parte muy sensible que aprecia muchas otras cosas que como occidentales creemos obsoletas o no buenas y que de entrada para nuestra vida las hacemos a un lado, ¿no? Yo te diría que para todo arquitecto sobre todo creo que los arquitectos nos gusta viajar y conocer. Sí. Eres un arquitecto antes y después de conocer Japón. Ok, completamente. De verdad. Es algo porque los occidentales estamos acostumbrados a diseñar por adicción. Ok. ¿Qué más le pongo? Sí. ¿Qué más le hago? Y el Japón secundental es por sustracción hasta cuando ya no le puedes quitar. Los buenos buenos, ¿no? Pues es un buen ejercicio para aplicar. Los poros buenos, ¿no? Como mexicanos como mexicanos resulta muy difícil porque desde nuestra alimentación siempre todo es más. Tú vas a unos tacos y es con cilantro con cebolla con las tres salsas, ¿no? Y además le pones de no. No tienes una cuarta. Entonces, que nosotros como diseñadores cambiemos esa percepción de los procesos y quitemos es un ejercicio fuerte. Creo que vale la pena rescatar. Sí, sí, sí. ¿No? Definitivamente. Bueno, Gustavo, se nos ha acabado del tiempo. Me gustaría que fuera más largo el programa pero ya veremos qué más sale. Tal vez una cervecita después o así. Bien. Creo que hará falta. Muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible el programa. Muchas gracias Diego en los controles a José Cibernético, Man. Muchas gracias. Por favor, Leo. Saludos a mis súper amigos Yucas, Mau Gallegos, George Bolio, los Lavalle Peniches, este, Shush Calvo. Ok. Sé que por ahí algunos andaban escuchando. Seguramente hay críticas. Si no los saludo después van a hablar en ese curso. Escuchamos el podcast y no nos mandó este saludo. Entonces aquí estamos en Moloch. Muy bien. Recuerden que vamos a subir el podcast y parte de los videos en nuestras redes sociales como Másca Arquitectura y en la página web que está como www.mascarquitectura.net Y bueno, ya saben como cada miércoles estamos de 6 a 7 aquí en Sogood con Másca Arquitectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias Gustavo por habernos visitado. Eso es todo. Hasta la próxima. Bye. La bomba. La bomba. Oye. ¿Esto hace una bomba o qué? No. Que diga la bomba. Que diga. ¿Ese es eso? ¿En serio? ¡Wow! Al final del programa hay bombas. Dije no, bueno. Esto sí me encanta. Está acabado. Está acabado. Mira, te voy a platicar una anécdota que me pasó cuando empecé a venir acá. Íbamos a hacerlo del pabellón ahí en la quinta. Y entonces el cliente tiene ahí un operador que es fantástico. Su acento, su reyudo, todo para mí. Todo.